No, no, porque hicieron y ganas de hablar. No les gustaba hablar. No, bueno, agradecerle a todas las compañeras y compañeros que están acá, muchos conocidos, algunos no tanto. Agradecerle también a los compañeros que tengan esta mesa que estamos armando acá, porque son integrantes del Frente para la Victoria, que militan todos los días en cada lugar, en el caso de Javier como intendente, en el caso de Andal, otro compañero que está ahí, Hugo Wormley, es un compañero de Rincón de los Abces, que también le tocó estar al frente del municipio, un municipio de conflicto, agradecemos también que pueda estar acá. Los compañeros, ¿no es cierto?, el compañero responsable de Aduana en la provincia, el compañero Mariano Molina de Migración, el compañero Oscar, que está al frente del Consejo Liberante de Centenario, y además es presidente del Partido Justicialista en esa ciudad. Javier, presidente del PJ, además es nuestro presidente, el presidente del Partido Justicialista de toda la provincia de Neuquén, hoy candidato a senador, como decía Verónica, y además intendente. Y el compañero Ariel grande, que se ha hecho un tiempo, digamos, en su gira patagónica, en el marco de la campaña, y una decisión de Movimiento Vista, de colaborar en todo el territorio, con su mejor escuadro, digamos, para poder ayudar a construir otro tipo de campaña en función del tremendo desafío que tenemos a nivel nacional. Entonces, un gusto tener un compañero de la talla de Ariel, que es miembro responsable de la Mesa de Economía, un compañero del equipo del viceministro, del ministro, digamos, de Economía Hernán Lorenzino, y muy amigo de Chino Navarro, del cual el fan club, digamos, está acá en conjunto. Yo simplemente quería remarcar dos cosas, digamos. La primera es que nosotros estamos hoy en este lugar, federando esta actividad, en el marco de esta campaña electoral, que tiene una primera fase que es de acá al 11 de agosto, donde se eligen los candidatos que van a competir el 27 de octubre. Y estamos en este lugar, de alguna manera, cumpliendo con una tarea completa, como la han expresado los compañeros, que es dialogar con nuestro pueblo, dialogar con los militantes, con los vecinos, respecto de cuáles son los grandes desafíos que encierran estas elecciones. Y lo hacemos con la tranquilidad, primero, que no es que venimos ahora, porque estamos de campaña. Estamos todos los días de campaña. En cada una de las acciones que encaran Verónica, Oiguita, Elia, los compañeros, Maya, con la red de microcréditos, la compañera que está allá, Beatriz, ¿no? Compañera responsable de la feria, una de las ferias más grandes de acá en el oeste, en el Uquín. Todos los compañeros hacen campaña todos los días, ayudando a organizar, a resolver problemáticas, a generar trabajo, a resolver, digamos, cuestiones que tienen que ver con aquello que hace falta para que lleguen las políticas sociales y las políticas públicas al territorio. Y estamos en este lugar, justamente, la Biblioteca de Granón, Kenia, en donde nos hemos juntado otras veces. El año pasado conmemoramos los 60 años del aniversario de Vita, y damos acá, con participación de Bloque, Javier, me parece que no había podido estar, como estaban en conjunto los compañeros del Peronismo y el Frente para la Victoria. Estamos acá, en casa cuadra de la unidad básica de Vista Capitana, que sí inauguramos el 17 de octubre del año pasado. Ahí estuvo. Ahí estuvo Darío también, tuve un compañero. Y estamos compartiendo este lugar y esta charla con el compañero Gabriel Reyes también, que es un militante, que tiene mucha experiencia, es un compañero como nosotros, que siempre ha militado, digamos, con perfil bajo, y hoy tenemos el gusto de acompañar integrando la lista de diputados nacionales. Y en este lugar se desarrolla, como todos ustedes saben, el programa, el Centro de Enseñanza Informática, que es del Ministerio de Industria de la Nación, no sé cuántas ya puestas en marcha de las redes de microcréditos, acá con Olguita y demás compañeros. Abajo funciona el Centro de Acceso a la Justicia, que es un ámbito de consulta agatrita, digamos, del Ministerio de Justicia de la Nación, y no es casual que funciona acá, ni lo es, ni lo es, ni lo es, y tantas otras cosas que por este lugar no pasan sin cuidado, sino que se resuelven, porque acá está la voluntad de Olguita y de otros compañeros de contribuir al desarrollo de nuestro pueblo, generando los accesos para que la política pública que se elabora nacionalmente pueda llegar al territorio y generar respuestas concretas. Paradójicamente, digamos, en el oeste, nosotros sabemos que es donde menos se hace en términos de política provincial y en términos de política municipal. Entonces, lo que existe en el oeste, y no es verso, lo sabemos nosotros, es gracias a los aportes de política pública del Estado Nacional. Entonces, en esta etapa, digamos, que se abre, nosotros necesitamos, por un lado, reforzar lo que planteaba la libro de más compañeros con Javier, que es hablar claro con nuestro vecino, con nuestro pueblo, explicar, ¿no es cierto?, y formarnos, formarnos también, de cuál es la verdad de la milanesa, digamos. Y la verdad es que todo lo que existe en el oeste es por obra y gracia del gobierno nacional. Y lo que falta es porque no hay voluntad política, ni del gobierno provincial, ni del gobierno municipal, de construir lo que le hace falta a nuestro pueblo. El otro día, digamos, participamos de, o venimos de salir de una elección bastante pareja, donde hubieron en disputa 180.000 votos, y los vecinos del oeste le dieron una señal fuerte, digamos, al gobernador. Nosotros queremos que en agosto, el 11 de agosto y el 27 de octubre, los vecinos del oeste, en la Unquén Capital, que es el distrito más grande, donde está el 60% del electorado de la provincia, le dieron una señal fuerte, fuerte de respaldo a nuestra Presidenta, que es como planteaban los compañeros. Y con dos sentidos. Primero, porque de la victoria contundente que tengamos, depende en gran parte que Cristina siga conduciendo los destinos de nuestro país en una política de cambio y transformación de la patria como lo ha venido haciendo hasta hoy. Y por otro lado, porque cuando votamos, nosotros solamente delegamos la representación en los términos que tienen que usarla, como lo planteaba Javier recién. Delegamos la representación con nuestro voto en los compañeros que van a ser electos diputados y en este caso, senadores, digamos. En los ámbitos en donde se definen muchas de las políticas centrales de nuestro país. Digamos. La lista está encabezada por el compañero Marcelo Fuente, que por una cuestión concreta de lo que se anunciaba recién de YPF con el gobernador Zapag le pidieron que se quedara en una reunión y no ha podido estar hoy en esta reunión. La próxima vamos a garantizar que esté. Compañero Marcelo ha sido miembro informante de la recuperación de YPF para el Estado Nacional y en función de una política energética, digamos. Y también ha sido miembro informante y el cerebro de muchas otras herramientas que la Presidenta le ha encargado, como es hoy, la batalla por una justicia democrática y al servicio de los intereses populares de la Nación, digamos. Acá existe el centro de acceso a la justicia entre otras partes, entre otras cosas, porque no existe la justicia para nuestro pueblo, para los sectores populares. En estos barrios del oeste nosotros sabemos que nos matan pibes todos los días o los pibes se matan entre ellos porque faltan oportunidades, porque falta trabajo, porque no hay cultura, porque no hay deporte. Entonces, tengamos en cuenta una cosa, digamos. Necesitamos el mayor apoyo, digamos, y renovar el apoyo popular al proyecto que ha conducido Néstor y que hoy conduce Cristina en las urnas, escalizando, difundiendo la boleta todo este tiempo, difundiendo las propuestas, organizando reuniones y charlas, digamos. Y por otra parte, tener en cuenta que lo único que delegamos cuando votamos es la representación. Lo que no delegamos en nadie es la responsabilidad de organizarnos para construir lo que falta. Y eso es lo que necesita Cristina. Victoria popular y contundente el 11 de agosto y el 27 de octubre y apoyo para organizarnos, para cuidar todas las conquistas de estos 10 años y para ir por lo que falta. Vamos, sin duda, en este debate, en esta discusión, por más distribución de la riqueza, por más generación de puestos de trabajo, para resolver la desigualdad estructural que existe en la clase trabajadora. Acá no hay ningún compañero que esté peleando porque le reduzcan el impuesto a la ganancia, porque no existe. La mayoría de los compañeros de trabajo en negro se la rebusca. Todavía subsiste gracias a las políticas sociales del Estado Nacional, pero necesitamos que en algún momento no tengamos que hablar más de la existencia de la Asignación Universal por Hijo. Y ese momento lo tenemos que construir si Neuquén pone la energía que está acá abajo y lo que se ha firmado hoy tiene que ver con eso. La energía en gas y petróleo que tiene el suelo neuquino no es para los neuquinos o para un puñado de vivos que se la llevaban afuera hasta ahora. Es para el desarrollo agroindustrial de nuestro país. Si ponemos la energía de Neuquén al servicio del desarrollo agroindustrial de nuestro país, vamos a poder lograr ese objetivo concreto que es llegar al 2016, el 2020 con pleno empleo y que ninguno más de nuestros compañeros cobre la Asignación Universal por Hijo para poder sobrevivir y resolver sus necesidades. Ese es nuestro objetivo junto a otros centrales. Entonces, para eso, compañeros, a militarla, como decía Néstor, la victoria se construye militando. Necesitamos que cada uno de los que se ha sumado, ha sido invitado todo este tiempo, se transforme en una élida, en una alguita, en una verónica, en una maya, en una Beatriz, se transforme en responsable, en organizador de esta patriada, en conductor de sí mismo y de su vecino en cada barrio. Basta de ser invitados, necesitamos militantes, necesitamos avanzar y para avanzar, para ir por lo que falta, necesitamos más protagonismo en nuestro pueblo y más trabajadores en el Estado y en la vida política. Así que, muchas gracias y... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!